El día de ayer, Manuel Pedrero, un youtubero, muy noche sacó un video en donde de alguna manera no solamente busca poner en duda ciertas situaciones con respecto a mi persona, sino también miente al respecto de algunas. La única cosa que dijo que es cierta es que las redes sociales y especialmente Twitter tienden a inflar a las personas. Y claro está, que es muy probable que lo sepa por él mismo. Pero entremos a los desacuerdos o a las cosas que trató o buscó decir. Una de ellas es que yo pertenezco al grupo Monterrey, empleada de Alfonso Romo y promotora de una campaña con Gema Santana de no sé qué. Primero, efectivamente trabajé con Alfonso Romo cuando estuve de directora de la preparatoria en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Eso no me hace someterme a nadie ni al pensamiento de nada. He sido históricamente una persona con pensamiento propio y a las pruebas me remito. Por otro lado, debo decir que Gema Santana, bueno, Alfonso Romo dejó la presidencia de la República o dejó de trabajar en presidencia de la República en diciembre del 2020. Yo entré a trabajar a la Secretaría de Economía en el 2021, en enero, y Gema Santana el 12 de febrero del 2021 deja de trabajar en la Secretaría de Economía porque había venido esa área que ella tenía, que es decir, la de Agenda 2030, a la Secretaría. Dejamos de prescindir de los servicios de Gema porque mintió en relación a dónde se encontraba en un momento determinado y ella rápidamente dijo que había renunciado, etcétera, etcétera. Pero conocía a Gema en campaña y no tiene nada que ver, ni el grupo, ni nada de lo que están diciendo. De hecho, Gema acaba de decir abiertamente que se siente vinculada o más cercana a MC. Pero hablemos también de cosas tan tontas como dicen de por qué Gema trabaja conmigo o estaba cercana a mí por una fotografía mía y de Gema. Aquí, aquí pongo una fotografía de la nueva Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, con Gema. Aquí está. Esto no quiere decir que la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga nada que ver con Gema. Fotografías nos tomamos con muchas personas y no tenemos nada que ver en términos de vinculación de otra naturaleza. Por otro lado, aquí está también el Twitter de Gema y se encuentra aquí una de, dice que es seguida por la embajadora de Inglaterra, por Josefa Blanco y esto no hace que Josefa sea empleada, vinculada o ande tramando algo contra el presidente de la República porque Gema la siga. Creo que buscan pensar o hacer pensar que los mexicanos y las mexicanas que andamos en redes tenemos una conciencia muy limitada y un pensamiento muy limitado y que Manuel Pedrero considera que vamos a creer estas cosas. Por otro lado, no más para decir, porque comenta que Alfonso Romo tenía no sé qué cosas en el sureste y que por eso su relación con el presidente. Alfonso Romo, el 28 de diciembre del 2022, estuvo en un evento en Palacio Nacional con el presidente de la República y volvió a estar el 23 de mayo del 2023, es decir, hace casi dos meses. Entonces, adicionalmente, y ya se empiezan a contradecir entre quienes buscan cómo echarme, primero dijeron que me corrieron por temas delito y ahora dicen que calica. Ah, caray, yo no sabía que el señor Pedrero sabía y tenía acceso a una cantidad de información del tema de las mineras o del tema de minería de la Secretaría de Economía. Habría que preguntarle quién es su informante en la Secretaría de Economía y qué buscan con esto. Yo lo que digo es la Secretaría de Economía o Tatiana Cloutier nunca actuaron por sí solas, siempre actuamos en un trabajo en equipo y coordinado con otras secretarías, con relaciones exteriores, con Semarnat, con la Consejería Jurídica y siempre expusimos nuestro punto de vista. El exponer un punto de vista y hacer ver que tienen o no razón desde el ángulo donde lo estás mirando no significa querer A o B, sino simplemente significa trabajar de una forma coordinada en beneficio del país. Por otro lado, que si el presidente me abrazó o no, ah, caray, ahora resulta que andan de sentimentales y más conmigo. Mi relación con el presidente es una relación de aprecio, respeto y todo lo demás y le pueden preguntar en cualquier mañanera cuál es la idea que él tiene de mí y quién fue la que le dijo que era necesario o que yo quería retirarme. Esa conversación la tuve con el presidente cerca de dos meses antes de hacer público mi retiro. Mi respeto y como lo dije, me paso a la porra a trabajar en beneficio del país y apoyar a que el presidente López Obrador le vaya bien. La verdad es, no te dejes engañar.